¿Sabías qué? Este es Eugene Lakowski. Pocos saben que salvó a más de 8.000 judíos durante el holocausto. Para eso, le inyectaba células muertas de tifus, lo que hacía que dieran positivo a las pruebas médicas a pesar de estar sanos. Los nazis le tenían pavor a esta enfermedad altamente contagiosa y se negaban a deportarlos a campos de concentración por esta misma razón. Gracias a sus esfuerzos, terminó por salvarle la vida a muchísimas personas que tenían una muerte casi asegurada. Esfuerzos como estos merecen ser conocidos por la humanidad.